de la pandemia del COVID-19 y el proceso de vacunación a distintos sectores. Ya las autoridades de salud pública han indicado que las mujeres embarazadas mayores de 12 años pueden ser inoculadas. A través de una capacitación del Ministerio de Salud Pública se nos hizo saber sobre algunos alineamientos que tenemos que tener para con las mujeres en estado de gestación. Toda mujer que esté en estado de gestación es apta para vacunarse después de que haya cumplido el primer trimestre del embarazo. Son, ya verán tener los mismos requisitos, si es posible, hacer el registro en la página correspondiente, presentar su DPI y llenar el consentimiento informado. Ellas están siendo objeto de, van a hacer, recibir la vacuna, por decirles sí, puede ser AstraZeneca, puede ser Moderna o puede ser Pfizer. Para todas aquellas personas que embarazadas, mujeres embarazadas que son menores de edad, por decirle sí, de 12 a 17 años, pueden presentarse siempre y cuando ven acompañados de un tutor, llenar una hoja de asentimiento donde están ellos manifestando los embarazos y lo mismo que el consentimiento informado. Para estas personas menores de edad únicamente está siendo aceptada que se puedan vacunar con vacuna de Pfizer y con vacuna de Moderna. En el caso, por ejemplo, de las menores de edad, ellas no tienen DPI, ¿cómo pueden registrarse o cómo pueden solicitar su vacuna? Esto se va a hacer a través del tutor que las acompañe. El DPI o la identificación de esta persona se va a utilizar. Y recuerda también que muchas de ellas tienen una FEDA donde también aparece un CUI, que es el que las va a identificar. Claro. ¿Las recomendaciones para este sector de la población previo a recibir su vacuna? Pues mire, la verdad es que lo primero es que tengan la predisposición para poder acercarse y vacunarse, ya que esto no le va a causar ningún problema ni a ellas ni al producto de la gestación, sino que realmente es querer hacerlo sabiendo de que con esto se va a evitar complicaciones en caso de llegar a enfermar, puesto que se han dado muchos casos, incluso en algunos lugares, fallecimientos de mujeres embarazadas por COVID. Claro. Y para finalizar, doctor, en el caso de que ellas tienen que tener ya cumplidos los tres meses, luego el primer trimestre de embarazo tiene que haber terminado para poder recibir su vacuna. Pero en los centros de vacunación, ¿todos los centros podrían estar habilitados para ellos? Pues de verdad que tiene que ser así, porque la capacitación fue generalizada, todas las áreas de salud están enteradas de eso y de plano, los centros de vacunación tenemos que estar al tanto y cumplir con el lineamiento.